¡Buen día desde Van Gogh! Un día más Bueno Cansado ya un poquito Mucha contaminación en la ciudad Ya llegamos al final del viaje Mucho calor Y hoy vamos a intentar otra vez entrar al Palacio Real Ya pero hoy lo conseguiremos remolada Prontito Nos pegamos en una caminota por la mañana Media horita Y dale ya Ya está Un inciso Nos encantan los mercadillos Mercados callejeros Porque puedes un poco de fruta Y probármela Fruta, comida, lo que sea Comida, pastitas Tipas, tipo Cercer intento de entrada Dos y media Dos y media Tampoco vamos a pasar Por fin entramos en el gran palacio Y Oliver no para de decir Joder nen, joder nen ¿Qué te parece? ¿Es caro pero...? Es caro pero... Se le va la castaña, se reí ¿eh? ¿Cómo os explicaré la historia? Es caro pero... Es caro pero... Chicos, si no... Si no se ve esto... No ves uno de los palacios más... Impresionantes de Tailandia Si no os gusta la ostentación, no vengáis A mi me gusta mucho el rococó, ¿eh? Vale, pues es otro rollo Yo soy, yo soy Yo soy de brilli, brilli El rey actual de Tailandia se llama Maja Viralong Kong Reina desde los 20 años Y su vida siempre ha estado llena de polémica Sobre todo en su vida amorosa Su primera esposa Su primera esposa fue una prima suya Que abandonó para casarse con una aspirante actriz Y esta la abandonó Exiliándose en Inglaterra con sus cinco hijos Ahí lo pone Ni móviles, ni cámaras, ni fotos, ni chillar No... No puedo No puedo No puedo Tres días antes de proclamarse rey Tres días antes de proclamarse rey Se casa con una azafata de la Thais Y dos meses después con su enfermera Formando un trío Ya que no se separa de la anterior Su vida está llena de extravagancias Y tiene una supuesta ludopatía Su caniche tuvo un funeral de estado Como un miembro más de la familia Así que cuatro días de luto nacional Eventos religiosos Y una carroza real dorada Tirada por flores Y todas estas historias Como hobby se le conoce Pues que quiere ser el monarca Más rico de todo el mundo Y para eso está cambiando las leyes a su favor Ni siquiera vive en Tailandia Siempre ha vivido en extranjeros Sobre todo en Europa No penséis que esto hubiera de familia Ya que su padre Estuvo 65 años en el trono Siempre con la misma mujer Y era con una conducta siempre ejemplar Esto es un palacio y los demás son locos Es un palacio y los demás dicen que son las leyes Porque estáis Tijosum Esto es un palacio Y lo demás son TO за nhà Mis P bamboo Estudiantes Buenas, estamos en el Palacio Real de Van Gogh, de los Reyes de Tailandia. Ostentación por todos los lados, la verdad que es impresionante y en este palacio concretamente se unen los dos estilos. Pero bueno, lo interesante, os voy a explicar un poquito el nuevo rey. Seguramente habéis visto algunas cosas en las noticias y en las teles, es bastante absolutista, ¿vale? Hace poquitos años que ha llegado al poder y bueno, tiene una vida realmente que si la investigáis por ahí es bastante entretenida. Tiene cuatro mujeres, los ha dejado no sé cuántos hijos, vive fuera en el extranjero y tiene bastante, bastante, bastante chicha. Hijos oficiales, hijos secretos, desesperados, así que investigad un poquito. Nuestro país critica esta monarquía diciendo que no es totalmente democrática y de sus toques absolutistas porque todo el mundo lo tiene que adorar y no se puede decir nada en contra. Así que nada, investigad un poquito su vida si queréis y nada, un saludo a Baltonic, a Dani Mateo, a la revista El Jueves y a los catalanes en general. 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 Renace un sitio en la Chinatown, que es un gran supermercado, pero se desaparece y aparece otro que es de comida. No os quedéis en Conxanrou, a hacer este famoso a Chinatown. Aquí tenéis un montón de sitios para elegir comida. Buenas, de todos los tipos. A él que no le gusta el picante, de momento está triunfando. De momento bien. Y no le ponen nada de picante, o sea, arriesgaros con las sopas que no pasa nada. Gracias.